¡Al hola! Mis furros y no furros, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Limits. Esta vez estamos iniciando con la muy buena ruta de nuestro querido Grant, el último que nos quedaba, nuestro querido tigre policía. ¿Qué puede ser del anterior con el bueno de Dave? ¡Hello! Es todo un encanto, a todos ustedes les he enamorado, les encanta, todo un romanticón y un tierno el pinche Dave, aunque se nota que es bastante timidito, aunque sea un poco. Le gusta decir bromas, aunque algunas de sus bromas eran un poco jajakis, pero bueno, se le quiere muchísimo, pero bueno. ¿Qué voy diciendo? También en esta ruta viene un individuo que hace bastante, que no vemos, asomando su nariz por aquí, desde las profundidades del mero infierno. Vamos a ir a manejar con Grant, llega... ¡Gabito! De nuevo. Él fue el que ganó en aquel momento la ruleta para la ruta de Grant, así que toca disfrutar, chicos. Veámoslo, veamos el vaso medio lleno, obviamente. Obviamente le elegí el orbe verde porque la frase catéutica de Gavito es La verdad es dura, pero más dura la verdura. Y cómo se asocian las verduras con el verde, así que Gavito será verde. Un orbe verdecito. Pero bueno, toca ver cómo va el asunto ahora, que estamos aquí antes de incluso elegir la ruta, porque ya saben que hay ligeros diálogos. Ya fuimos con Roderick, ya fuimos con el Dave, pero nos toca ir con el Grant para saber un poco más de él. Ahí quedamos medio. Creo que me gusta ir con Grant, si eso está bien. Claro, aquí está el casco. Hazlo, cualquiera que tú hagas, no vuelas dentro de ello. Ah, me debería preocupar. El lobo te da el casco con un salto, atrapándote inadvertido. Tú lo atrapaste de una manera bastante torpe, casi dejándolo caer al suelo. Tú lentamente rotas el germen en tu mano, tomando una mirada adentro. ¿El interior? ¡Estoy bromeando! Lo limpié el otro día, así que debería seguir estando bien. Oh, ya veo. Gracias por los ánimos. Ahora que la cuestión está sellada, es hora de irnos, ¿verdad? Los tres de nosotros deberíamos de tener bastante hambre. ¡Oh, sí! Puedo sentir mi estómago comiendo a comerse a sí mismo. Roderick y yo deberíamos de irnos, entonces. Trata de no tardar tanto en quedarte tan detrás, ¿de acuerdo? ¡Oh! ¡Nos vamos a ir ahora! ¡Genial! Ok. Ahora nos vamos a quedar solo con el bueno de Gran en su motocicleta. No sé qué horas cuando nos estrellamos y Gabito muere, ¿no? El dragón y el lobo entraron al vehículo, dándote una ola de adiós antes de partir. ¡Adiós! ¡Ven por acá, Gabito! ¡Royámonos! Como te lo he dicho ya, mi estómago me está matando. Toma un ligero momento para mirar hacia el cielo, mirando por alguna señal de... que me diga sobre el tiempo. Pero si solo un poco más después de mediodía... ¿Tú no tuviste el desayuno, acaso? Eh, ¿tú en serio me acabas de hacer esa pregunta? Por supuesto que lo hice, pero no es de mañana más, ¿lo sabes? ¡Es la hora del almuerzo! Oh, cierto, lo siento. Solamente me estaba sintiendo un poco mareado, un poco raro. No exactamente es una mentira, pero no es la verdad tampoco. ¿Estás seguro que estás bien? Eh, sigo sin ser demasiado tarde para pedirle a Jay que dé la vuelta. ¿Quizás es lo mejor que tú veas en carro dentro en vez de ir afuera? No, 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 no. Está bien. De hecho, estaba buscando por tener esta conducción en moto de nuevo. Oh, ya veo. Eso es bueno escucharlo, entonces. Vayámonos entonces, ¿sí? Ok. Vayámonos en moto, que a Gabito... No sé si a Gabito le gustaba ir en moto o no, pero... Creo que... Creo que él odia conducir, así que eso sí me acuerdo. El tigre se sienta en la motocicleta, cuidosamente poniendo su casco en su cabeza antes de que él te dé una ola para que vayas hacia él con sus grandes patotas. Él sonríe hacia ti, golpeteando el asiento trasero de su moto. Venga, Gabito, súbete. ¿No quieres hacer a aquellos dos esperar? Sí, sí, voy en mi camino. Sin duda, tú te equipaste el casco antes de montar la moto, tomando un asiento justo detrás del tigre. ¿Listo? Mantente de algo porque vamos, estamos a punto de irnos. Un pensamiento cruzó tu mente mientras decides lo que sea tomar la oportunidad. Lo haces. ¿Oh? Turda sus brazos alrededor de la espalda del tigre. Su cuerpo se vuelve rígido por un ligero momento antes de que pueda sentir sus músculos relajarse. ¿Estás listo ahora? Se sonrojo. Tan listo como pueda estar. Comienza a conducir. ¡Qué alegre! Así que, ¿vamos a ir o qué? Sí, sí, estoy en ello. Vaya, por Dios. Sin otra palabra, la motocicleta acelera, sale fuera del estacionamiento dejando... Solamente que la ingeniería haga... la ingeniería prenda y se vaya. Vale, ok. La brisa... gentil y placentera acaricia tus mejillas mientras que el tigre trata de cuidadosamente maniobrar su moto a través de las calles ocupadas. Después de un poco de tiempo, tú terminaste en una carretera familiar hacia el comedor de Dave. La carretera lleva hacia donde todo esto comenzó. Yep. Donde todo comenzó. ¿Estás bien ahí atrás? Finalmente salimos fuera del tráfico pesado. Así que podemos llevarlo lento de ahora en adelante. ¿Es de alguna manera algo fantástico tener una buena vista aquí? ¿Cómo suena eso, Gavito? Suena bien para mí. De hecho, extrañaba este tipo de vistas. De hecho, es bastante refrescante ser capaz de verlo de nuevo. Me ayudará a levantar... aligerar algo de estrés que he estado construyendo en los días pasados. Hmm. Lo imagino. Creo que me siento de la misma manera. Solamente fuera aquí, manejando solo por ti mismo y viendo la naturaleza es muy calmante. Hmm. ¿Qué tan amenaza este tipo de cosas? Puede haber hecho un montón de viajes considerando qué tan... efecto positivo parece que tiene en ti. Hmm. Vamos a decir que solamente he hecho... solo un par de viajes. Nunca me import... nunca pensé en eso aún así. Eh... lo que tú has visto desde... Pero lo que tú has estado oyendo desde ayer. De lo que parece, yo... tú pareces como que has estado bastante ocupado. Especialmente con... ese compañero León. Hmm. Oh, ¿te refieres a señor Oppenheimer? Después de que te fuiste, el jefe y él me propusieron que yo iría a venir con... El señor Oppenheimer por un rato. ¿Para ir a dónde exactamente? Fuimos a la... a la... a la pinche... facility... mierda. Siempre se me olvida qué significaba facility. A... eh... instalación de investigación en algún lado. Que no sé exactamente dónde seguro se... está exacta la localización. Pero era un... estaba bastante... una estructura muy grande. Basada en lo que vi, debe ser bastante un punto popular también. Considerando la cantidad de gente que parecía andar... yendo fuera y adentro del edificio. ¿Qué es lo que estabas haciendo ahí? No creo que te... no creo que debería decirte esto, pero... Se me ha dicho por señor Oppenheimer que mi padre biológico está aquí. ¿Tu... padre? Sí. Él... se perdió... él se perdió cuando era un niño. Todos pensaron de que él había muerto o fue... o... O sea... o nos abandonó. Entonces fue de aventura, básicamente. Lo cual... Se giró de que él estaba en esta dimensión también. Me tomó bastante por sorpresa. Una vez que escuché las noticias, pero traté de mantenerme a mí mismo. De cualquier manera, fuimos a la instalación más temprano esta mañana. Hicimos algo de test de ADN para verificar... Que es legítimo. Volvió de que el ADN compagina, así que soy sin lugar a dudas su hijo. ¿Te sientes bien? Estoy bien, creo. ¿Y sobre ti? ¿Qué es lo que se está haciendo desde ayer? No fue nada eventuoso como lo tuyo, definitivamente. Con eso dicho, no hay mucho más que... Más allá que el trabajar afuera con Roderick. ¡Guau! Digo de ejercitarte. ¡Guau! ¿Te ejercitas? Tengo que mantener esta apariencia mía. ¿Y qué? ¿Tú crees que yo solamente nací con este cuerpo? No lo sé. Por un tiempo he pensado que tú solamente estás vistiendo alguna especie de traje con... Con... Con cosas. Supongo que se ha equivocado. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo juro. Si no estuviera conduciendo, haría algo hacia ti. ¿Qué pasó? Ah. Vaya por Dios. ¿Ah? ¿Cómo qué? Con una sonrisa, tú gentilmente golpeas el abdomen del tigre, lo cual causa que él reflexivamente salte en el punto. ¡Ey, para! Estoy conduciendo aquí. Ups. Eso es lo correcto. Lo siento. Hm. Estoy agradecido de que tú estés llevando las cosas bastante bien. No sé seguro si yo estaría de la misma manera. Hm. No voy a llorar sobre la leche derramada, Gran. Bueno. A menos que hagamos un milkshake, un batido, entonces quizás lloraría por un minuto o dos. Ja, ja, ja. Ya veo. Creo que haría lo mismo. Hm. Interesante. Así que la leche existe aquí. Pero... ¿De dónde viene? Oh, no. No, no. Hm. He visto un par de bovinos aquí. ¡No! No me digas que... Hey. ¿Estás allá atrás aún? Eh, sí. Estoy bien. No te preocupes por ello. Solamente pensando sobre cosas. Ok. Si tú lo dices. Creo que mantendré eso en la parte trasera de mi mente por ahora. Estoy... Estoy seguro de que una oportunidad para averiguarlo se me hará revelado a sí mismo en el futuro. Hay un momento de silencio mientras tú miras sobre el horizonte y los campos de pasto se menean al tempo con el viento. Tú te recuestas más sobre la espalda del tigre y tomas la hermosa vista de todo alrededor de ti con la calidez de lentamente del tigre relajándote. Su hedor, su suciedad e intoxicante olor entra en tus fosas nasales dándote una extraña placentera sensación rara. Tú no puedes evitar pero recostarte más en adelante con la gentil brisa acariciando tu rostro. ¿Por qué estoy actuando así de esta manera? No solamente soy de esta forma. El sentimiento es bastante genial aún así. El momento duró por un tiempo más antes de que el tigre rompiera el silencio. ¿Qué es lo que tú solamente hacías para divertirte en tu mundo, Gabito? ¿Divertirme? Me gustaba caminar atrás del parque algunas veces y quizás... ¿Supongo que tocar la guitarra? Una guitarra es un instrumento... Un objeto de instrumento que tiene seis hilos, que hace sonidos... ¡Ey! Sé lo que es una guitarra. ¿Tú... Torpe? Solo me aseguraba desde que soy de un mundo diferente y todo ese tipo de cosas. Supongo que eso tiene un pase. Solamente por esa vez son así. ¿Por cuánto tiempo has tocado la guitarra? Solamente había comenzado recientemente. Un par de meses, creo. Yo he sido bastante nuevo en todo eso, pero... ¿Puedo tocar algunas melodías bastante bien? Creo de... Yo lo pienso de cualquier manera. ¿Oh? Quizás tú estarías interesado en escucharme tocarte una. ¿Serías interesado en escucharme tocarte una? Tengo una guitarra ahí en mi casa. Y he estado tocando por un rato también. ¡Wow! ¿Tú tocas la guitarra también? ¡Demonios! Eso es maldita mente genial. No, no es un gran asunto. Honestamente, no creo que sea tan bueno tampoco. Solamente toco por diversión. Aún así, tú probablemente tienes de alguna manera más experiencia que yo. Eso me trae la pregunta. ¿Cómo... ¿Cómo tocas la guitarra exactamente? ¿No acaso tu pelaje está en medio del camino? ¿Tú sabes cuando agarras un acorde y... sobre la cuerda? ¡Oh! ¿Lo hace? Eso es por lo que aquellos con pelaje deben de vestir este guantes especiales para que sean capaces de tocarlo apropiadamente. Es un poco... molesto al inicio, pero una vez que te acostumbras es como que ellos no están incluso ahí. ¡Oh! En... Eh... Genial. Para responder a tu pregunta, entonces... ¡Sí! Creo que seré capaz de... Creo que me gustaría ser capaz de escucharte tocar tu guitarra. ¡Ja, ja, ja! Genial. Solo me saber cuándo estés disponible, entonces puedes venir a mi casa. ¡Hm! Después de que has terminado con... ¿Sabes? Las cosas. ¡Ah, sí! ¿Vas a preguntar qué tan bien puedes tocar aún así? ¡Y demonios! Quizás tú incluso puedas enseñarme una cosa o dos. Bueno. Podemos averiguar eso en su tiempo. ¡Hm! ¿Qué más haces por la diversión? ¡Ja! Debería yo preguntarte esto. Yo debería estar preguntándote eso. Bueno, tú ya lo hiciste, así que es mi turno a preguntar primero. ¡Ja, ja! De acuerdo. No dono ocasiones. Y hago algo de artes marciales. ¡Wow! ¿Natación y artes marciales? ¡Ja! Me has escuchado correcto. No exactamente un nadal profesional, pero... Me soy bastante confiado de que soy bastante bueno. ¡Ja, ja! Y por las artes marciales... Comencé... Eso comenzó por yo queriendo aprender algo de defensa... Autodefensa. Y entonces, este... Empezó a crear una atadura hacia ello. Y más allá de eso, se volvió un hobby. ¡Wow! Me pregunto si será lo mismo. ¿Por artes marciales te refieres como botseo? ¿O como un deporte? Es... Hmm... Supongo que puede ser considerado un deporte, pero... No estoy seguro si esto podría llamarse botseo. Eh... Aquellas cosas que tú golpe... Eh... Eso va para cuando tú golpeas cosas con tus manos. Y patear cosas algo... Algunas veces también, si te sientes de esa manera. ¿Ah? ¿Como artes marciales mixtas? Eh, sí. Así que tú lo tienes ahí en tu mundo también, ¿no? Eh, sí. Aún así, no estoy muy familiarizado con ese tipo de cosas. Hmm... ¿Quién es tu audiencia? Como te lo he dicho antes, me uní porque quería aprender de una manera de defenderme a mí mismo. No sin mencionar, pero... Es realmente un buen lugar para entrenar tu cuerpo. Ja, ja, ja. Puedo ver eso. Je. Recuerdo que tú... Recuerdo que tú tomaste algo... Y record... No. Y recordar que tú podrías buscar por... Ejem... Y recordar que tú dijiste que antes tomaste clases de defensa personal. Así que quizás tú podrías estar interesado en comprobar también ello. Eso es solamente para miembros. Y estoy bastante seguro de que puedo tener un pase de invitado por un día. ¿Cómo eso suena? Pensaré sobre ello. Me encanta cómo el tigre ya quiere que Gabito entrene. ¿Por qué a los tigres que se liga Gabito les gusta... Les gusta estas cosas de artes marciales? Ya sea boxeo, lucha... O solamente de defensa personal. ¡Qué rica está el agua! Deportistas. Empiezo a notar un patrón aquí. Porque también le gusta Torajico. Y es un deportista. Gabito, ¿tienes algo que decirme? Mientras que la conversación moría, tú regresaste lentamente a mirar el mar de pasto. Eso fue por un par de minutos antes de que el tigre hablara de nuevo. Creo que esto es suficiente... Bastante vista. Así que vamos a acelerar velocidad, ¿de acuerdo? Es bastante seguro de que aquellos dos ya llegaron por ahora. Tú eres el jefe. Y... Gracias por esto. Me ayudó más de lo que piensas. Hey, no te preocupes, colega. Feliz de ayudarte. ¿Colega? Supongo que eso nos hace amigos entonces. ¡Eh, claro! Una sonrisa es formada en tu rostro. Mientras un sentimiento... Cálido lentamente se desliza dentro de ti. Ahora agárrate firme. Anticipando la repentina velocidad, tú firmemente agarras al tigre, poniendo tus cuerpos bastante cerca juntos. Vaya por Dios. Por un momento tú vagamente escuchaste el carcajear bajo su respiración, mientras que la motocicleta finalmente había recogido un ritmo y velocidad a través de la carretera vacía. Hmm. Has llegado. Después de aparcar y seguramente guardar los cascos, los dos de ustedes entran a la estructura con el tigre liderando. Ok. Al menos no morimos. Gavito no murió, creo. Gavito, estás bien. Gaveta. La puerta se abre, revelando a dos figuras familiares charlando cerca del mostrador. Creaturas de todos los tamaños y formas están a través del comedor. La mayoría de ellos están puestos en los taburetes cercanos. Detrás del mostrador puedes apuntar a una figura de vulpina femenina. Ella toma una ligera mirada antes de dar unas sonrisas, centrar su atención en algo más. Los dos de ustedes se aproximan al lobo que está sentándose y quien permanece detrás, que está ahí. Tan pronto como él se da cuenta de su presencia, el dragón sonríe y siente a su llegada. ¡Hola! Finalmente están aquí. Por un segundo pensé que tenía que preocuparnos de que algo malo había sucedido, pero parece que no fue necesario para nada. ¡Eh, sí! Ya tomó más de lo que necesitaba. ¿O se desfaron a algún lado? ¡Oh, oh no! Solamente relenticé por un rato para verla, para tener un poco de buena vista. Supuse que eso podría ayudar a Gavito a sentirse mejor. Hmm, que considerado de tu parte. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ustedes dos tendrán, Roderick? Ya hizo su orden desde que él dijo que él quería esperar por ti. No, Roderick aún no ha hecho su... No, ya hizo su orden desde que dijo que... Oh, bueno, algo así. ¡Eh, ya! Hmm, ¿qué es lo que se ha encontrado en un lugar para sentar primero? Bueno, que aún no había hecho su orden, perdón, que estoy tonto, no hagan caso. Bueno, quizás podremos... ¿Qué tal esa esquina de por ahí? ¿Es buena? Suena bien. Los tres descaminan hacia la esquina del comedor y el dragón va un poquito detrás. Una vez que llegan, todos más asientos, seguido por el tigre sentándose al lado de ti, el lobo se siente en el otro lado de la mesa con el dragón... Pero me siento parado al lado de él. ¿Trajiste tu cartera, Rod? ¡Oh, mierda! ¿Cartera? Por supuesto que no. La dejaste en mi... En mi moto. Aquí. ¡Oh, fío! Por segundo, eh... Y tuve miedo. Gracias por siempre tener... Aguantar mi espalda, compañerito. ¿Romy? No sé cómo decirle Romy, porque sé que Romy es como la interpretación de compañero de cuarto, pero diciéndolo de una manera adorable. Quizás puedes agradecerme haciendo los deberes esta semana. ¡Ja! ¡Cómo si fuera así! Estaba siendo sarcástico, tu pendejo. Sabía que mi cartera estaba contigo todo el tiempo. ¡Ja! ¿Tú crees que olvidaría algo tan importante? Sí. ¡Jejejejeje! ¡Qué malo! ¡Oh, oh, oh! ¡Jejejeje! Hmm. Así que... ¿Qué es lo que estos compañeros van a tener? Si estás inseguro de qué ordenar, Roderick, siéntete libre de buscar en el menú. Está pintado en el papel por ahí. ¡Oh, genial! ¿Por qué no ustedes chicos se ordenan primero mientras yo tomo una rápida mirada a esto? ¡Ja! Suena bien. Iré con lo usual. Gracias. ¿Y tú, Gabito? Creo que tú vas a ir por otro de los usuales de... Eh... Tú vas a ir por otro de los usuales de Grand. Eh... Sobre eso creo que tendré que pasar. Tan delicioso como eso fue, no realmente estoy teniendo la dureza para tal pic... Tal picante para... Para el platillo. Es verdad, el usual de pinche Grand era un platillo súper picante y el pobre Gabito se murió. Pobre Gabito pendejo no aguanta el picante. Jejeje. Eh... No... Sin ofender, por supuesto. ¡Boh! ¡Ja, ja, ja, ja! Y Grand... Moviendo... Quitando mi comida no ayudó para nada. ¡Oh, sí! Recuerdo que Grand mencionó eso. De alguna manera, sería que debiera haber estado aquí para ver la reacción. Así que sí, iré por otro... Homuráis. Eh... Gracias. Hmm. Entendible. Bueno, Roderick. ¿Qué va a hacer contigo? Eh, sí. Creo que ordenaré esto y esto. Y quizás uno de esto. El apetito voraz del... Del... Del pinche... ¡Ah! Lobito. Del lobo ese azul. Una vez que todo está ordenado, los tres de seis charlan entre sí mismos por un rato. Hasta antes de que el dragón venga y les regrese esta rica y deliciosa comida que está llenando el aire. La comida es comida. La comida es comida. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! 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 ¡Ay, perdón! Eso es tan estúpido. La comida es comida, ¿no? La comida es comida pequeña. Perdón. La comida... Pues, bueno, sí. Comida es comida. Ya, déjenme de agredirme. Y antes de que lo sepas, tú... Te encuentras a ti mismo siendo llevado a la estación de policía. No quiero. Bueno, parece como que es tiempo de separar caminos. Gracias por dejarme caer. ¡Ja, está todo bien! Espero que este pequeño viaje te haya hecho algo de bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! Después de que tuve de alguna manera una buena vista y... Con comida gratis... Sí, maldita sea que estoy bien. ¡Ja, ja, ja! Eso es lo que me gusta escuchar. ¡Oh! ¿Y qué es sobre tu casco? Aquí. Tú rápidamente tomas el casco fuera que estás llevando y se lo das al tigre. Por un segundo pensé que tú ibas a mantenerlo para ti mismo. Ah, eso sería malo... ¿Sería tan malo una así? El tigre se congela mientras él te mira hacia ti con ojos abiertos por un ligero momento antes de dar una pequeña carcajada y una risa. ¡Ja, ja, 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 ja! Tú estás volviendo bastante... Duro, ¿eh, Gabito? No sabes que tú tenías eso en ti. Bueno, ¿qué puedo decir? O ser un poco... Una carta salvaje. Lo que sea que digas. Hmm. Eh, ¿te diré qué? Si te gusta tanto, ¿por qué no solamente... Lo compras de mí? ¿Ah? ¿No es esto de Roderick aún así? Y además, incluso si considera comprarlo, ¡no tengo dinero! Literalmente estoy quebrado en este mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! Punto justo. Supongo que apestas ser tú. ¡Oh! ¡Ouch! ¡Qué culero! ¡Ja, ja! No estoy bromeando, por supuesto. Pfff. ¿En serio? Eh, sí, sí. Eh, lo estoy. ¡Ja, ja, ja! La expresión del tigre se vuelve serio y su encantadores ojos azules miran hacia los tuyos. Hmm. ¿Por qué él me está mirando de esa manera? Mientras tú miras de regreso... Tú regresas la mirada hacia él. Tú pues evitas sentir calidez y tintine... Como un ligero temblorcito, tintineo, como le quieran decir. Sientes algo ahí. A Gabito se le menea algo en el subconsciente. Porque Gabito obviamente tiene la conciencia limpia. Gabito, ¿tú tienes la conciencia limpia? Ja, 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 ja. Algo me dice que no. Eh... La mirada dura por al menos unos cuantos momentos antes de que tú mandes tu mirada a otro lado. Hmm. Ok. Entonces... Hmm... ¿Cómo vas a hacer para... ¿Cómo vas a estar haciendo para traer el casco de regreso a casa de cualquier manera? No creo que tu moto... El... El... El guardado de tu moto sea tan grande para un casco. Huh. Averiguaré algo. Quizás pueda vestirlo en lo alto de mi casco. ¿Qué? Sería como una terrible idea. Ja. Bueno, quizás. Quizás lo es. Quizás no lo es. La mejor manera es tratar de averiguarlo. Bueno, tú eres el jefe. Supongo. Ja. De cualquier manera, ¿tú sabes qué va a suceder contigo? No estoy seguro. Quizás... Tento... Quizás pueda tener algunas noticias de mi padre. Quizás mi aprobación podría terminar. O quizás será extendido. Francamente, estoy bastante bien con permanecer en el departamento de policía por ahora. Desde que... Bueno, básicamente soy un sin hogar en este mundo. Tú hice una pequeña risa mientras tú tirabas tu mirada por encima. No sé cómo que estar en prueba va a tu favor, ¿ah? Parece ser, ¿no? Ja. Te veré mañana, entonces. Volveré... Volveré al trabajo así podré recogerte y llevar... Y estar juntos. A menos que tú quieras evitarme, por supuesto. ¿Ah? ¿Por qué te evitaría cuando tú has sido tan genial y tan divertido de estar alrededor? No esperando tu respuesta, el tigre tiembla por un momento mientras trata de recomponer su... Compostura. Tú... Tú no eres tan malo tú mismo, Gabito. Me iré por ahora. Vale. Qué rojito. Cuídate. Ese tigre se sonroja muy fácil, señores. El tigre camina cerca de ti con una sonrisa de vergüenza en su rostro. Él acaricia tu cabello gentilmente por un momento antes de dar una ola de adiós y montar en su motocicleta. Para tu sorpresa, el tigre coloca el casco extra en su brazo derecho firmemente. Firmemente, él parece como... Él mira hacia ti con una sonrisa en su rostro antes de acelerar lejos. ¡Qué gato más creativo y extraño! Espero que él esté bien. Le pregunto qué va a suceder hacia mí ahora. Tiempo para averiguarlo, supongo. Venga, Gabito. Tú puedes. You can do this. En otro lado, esto ya me lo he visto. Listo. De vuelta a ti. Tú abres la puerta y un rostro familiar te da la bienvenida. Bueno, bueno, bueno. Mira quién está aquí. ¿Cómo fue tu pequeño viaje afuera? La comandadreja está sentada detrás del mostrador frontal. Eh, con de alguna manera una expresión aburrida en su rostro. Como si él se hubiera aburrido. ¿Disfrutaste las vistas? Hey, ahí, Jacob. Y de hecho, fue bastante genial. Hice bastante el día de hoy. Buenos y malos. Suena divertido. Pero es tiempo para regresar a la aprobación, ¿eh? Yep. Hablando de lo cual, ¿tú sabes qué va a suceder en mi siguiente lugar? Honestamente, no tengo ni idea. Todo lo que yo hago es atender el escritorio frontal y hacer patrullas. Cualquier otra cosa, usualmente lo aprendo de, eh, alguien. ¿Te refieres a Steve? Ja, ja, son crash. La comandreja tiembla visiblemente por un momento. No, no, no. ¿Qué te hace decir eso? ¿Qué quiero decir? Eso es verdad, pero ¿eso sería tan malo? No, somos como trabajadores. ¿No es tan raro o algo? Ahem, 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 ahem. Mmm, vale. Olvídalo entonces. Hmm. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? No lo sé. De alguna manera estoy esperando de que alguien aquí pudiera ayudarme con eso. ¿Está el jefe aquí? Quizás él pueda ir y preguntarle. No, él está, él se fue por el momento. ¿Algo urgente vino y él tuvo que irse a algún lado? ¿Urgente? Yep. Él no dijo a dónde iba a ir o qué iba a hacer, así que tu suposición está buena como la mía. Oh, vale. Quizás la próxima vez entonces. ¿Ah? ¿Has tomado ya una ducha? Quiero decir, ¿tú la has tomado o...? Oh, oh no. Tú tomas un ligero momento para procesar lo que la comadreja ha dicho. ¿Algo viniendo fuera de tu ojo o saliendo algo de tu ojo antes de que explotes en risa? ¡Ja, ja, 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 No lo estoy diciendo porque no creo que tú hayas preguntado a alguien algo relacionado a ducharte. Lo cual es bastante sospechoso. Aquí va al siguiente lugar. ¿Tú me vas a inyectar al espacio de la nave espacial? ¿De qué estás hablando? Eso no es una nave espacial. Esto es una estación de policías. Ah, esa nota que no ha jugado a la mongas. ¿Sabes qué? Olvídalo. Y si no lo he hecho. Porque no sé dónde tomar una. Garantizado de que yo probablemente podía preguntarle a Gran O'Day para ver si a ellos les importaría prestarme alguna de sus duchas. Amablemente, por supuesto. Oh, bueno. Tenemos taquillas de duchas privadas. Aquí que puedes usar. Está de alguna manera cercano a la parte trasera del edificio. Eso tiene champús y... Lo que no... Y que no, siéntete libre de usarlo si tú quieres. ¿En serio? Sí, no estoy bromeando. Ah, ¿por qué nadie me ha contado sobre eso en todo este tiempo? Bueno, no preguntaste. ¡Ugh! Supongo que eso es justo. Ahí te atraparon, Gabito. ¡Qué puerca andas! Eh, podría ser tan am... Eh, aún así, pudiste haber sido bastante amable. Si tú me hubieras dicho más pronto también. Si me hubieras dicho más pronto. ¡Ah, sí! Quizás la próxima vez que un extraño venga en aprobación aquí. Eso me sugería decirle todo sobre ello. Eh. Solamente esperemos que esto no suceda hacia nadie más entonces. Hmm. Bueno. ¿Qué es lo que estás esperando? Adelante. Toma una ducha. Vale, vale. Ya, ya lo entiendo. De cualquier manera... Necesito que alguien venga conmigo. ¡Wow, wow! ¡Gabito! ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Tú golpeas tu rostro. ¡No, Jacob! Quiero decir... Necesito que alguien, este... Alguien me vigile alrededor de la oficina. Lo sé, lo sé. Solamente estoy jugando contigo un poco. Bueno, bueno, de hecho actualmente. Aquí, solamente viste esto de nuevo. Y tú estás listo para irte. ¿Qué sucedió a la medalla que te di ayer de cualquier manera? Oh. La quité y la coloqué en la mesa de la cama mientras yo dormía. Así que debería seguir estando ahí. ¡Espero! Vale. Eso está bien entonces. Aquí. La comadreja te da un objeto azul familiar. Tú lo tomas fuera de su mano y te lo pones en tu camiseta. Ok. Genial. Eh... Las taquillas están en este camino, ¿verdad? Eh, sí. Solo ve a través del pasillo. Toma... Ve a la izquierda y entonces ve a la derecha. Debería haber un letrero que diga... Taquillas de duchas. Así que tú no podrás perderlo. Ok. Gracias de nuevo. Me iré ahora. ¡Oh! De hecho, antes de que te vayas, solamente acabo de recordar de que Steve quiere verte. Solamente vete directamente a la enfermería una vez que hayas terminado. Oh. De acuerdo. Genial. Vaya por Dios. Me cae... Me cae bien el Jacob, la verdad. Gracias por... Los ánimos. Además, ¿ya has tenido el almuerzo? ¿Quieres que te ordene algo para ti? Nah, estoy bien. Gran y sus amigos ya me invitaron el almuerzo. Huh. ¿Por qué estabas con él? Es una larga historia. De cualquier manera... Tengo que... Me iré para allá. La comadreja simplemente levanta los hombros mientras saca su teléfono. Eh... Claro. ¿Pero es saber, Steve, de que ya... De que estarás viniendo? Con una ola tú giras sobre tus cabezas o tu camino y caminas adelante. Vaya por Dios. Qué acosada. Qué sospechoso. Nos vas a ver la comadreja. Tú pasaste algo más de tiempo tomando la ducha de lo que tú estabas este deseando. Después tú pasaste un poco de tiempo tratando de lavar todos los rastros de sangre de tu camiseta con el jabón. Hombre, qué desastre. Espero... Solamente espero que esto lo haga. Bueno, es que has terminado todo este camino fuera hacia la enfermería para visitar al doctor. Ok. Hola, doctor. Estamos en su escritorio. Tú apuntas a la nutria agarrando un montón de documentos en sus manos. Él escucha la puerta abriéndose y centra su atención hacia ti. Sus ojos andan en cuenta de tu presencia y te da una cálida sonrisa. Oh, Gabito. Entra. Como ha sido tu pequeño viaje. Eh... Buenas tardes, Doc. ¿Fue... Bien? Aprendí bastante nueva información. Tú averiguaste por lo que esto está... Tú averiguaste lo que estabas buscando, entonces. De alguna manera... Tengo tratando de enredar toda mi cabeza, si tengo que ser honesto con usted. Oh, eso está bien. Toma tu tiempo para entender la situación. Así que... ¿Me necesitas para algo? Eh... Sí, de hecho... Es sobre tu siguiente procedimiento. El jefe Norman y yo hemos discutido otras circunstancias bastante. El señor O'Penheim en sí mismo también fue incluido en la discusión. Usualmente... Tales cosas como estas solamente son discutidas entre los empleados trabajando aquí. Y los relacionados con las personas que estamos discutiendo. Como sea, el tuyo es... Una excepción rara. Te me he dicho de que tú no eres exactamente de aquí. Así que... Y obtener contacto con alguno de tus relativos es prácticamente imposible. Oh, parece como que el gato está fuera de la bolsa. Con esperanza, el jefe solamente le contó al doctor de que... No soy... No hay nadie más aquí. El jefe mencionó que tu padre biológico está en algún lado de este mundo. ¿Estoy en lo correcto? O no, sí. Parece como que no tienes una manera de contactar con él. Dejándote solo, sabiendo de que... Sabiendo que solamente él está aquí todo este tiempo. Afortunadamente, parece que el señor Oppenheimer sabe... Tiene una buena manera para tratar con tu... Una buena manera para tratar con tu viejo. Y parece como que hay una manera de contactar con él. Aún así... No sé... Siento como que... Sería bueno... Ser incluido en la discusión. Él parece como que quieres tener bastante cuidado sobre ti, Gabito. ¿Ustedes chicos se han conocido por algo por bastante tiempo? No... Es la primera... La primera vez que lo conocí fue el otro día. Más allá de eso, no recuerdo haberle visto en otro lado. ¿Verdad? ¿Podría ser que... Hay alguien aquí en el... Con forma paralel... Que tiene aquí una forma paralela en mi viejo... En mi otro mundo? ¿Quizás ellos solamente eran humanos como yo? Si eso fuera el caso, entonces quizás... Posiblemente... Le haya conocido antes. Probablemente solo sobrepienso eso. ¡Mierda! Me he quedado espaciado de nuevo. El doctor me está mirando gracioso. Ay... Ah, sí... Eso es básicamente eso. Ya veo. No te preocupes. No es realmente una sorpresa de que tú solamente... Llegaste a este... Viniste a este mundo hace un par de días. De cualquier manera... Así que... ¿Qué sucederá en siguiente lugar? No sin problemas... ¡Oh, sí! ¿En una manera? ¿Qué eso significa? ¿Cómo debo ponerlo esto medianamente? Tu visita aquí técnicamente es considerada ilegal. Mientras tú no tienes nada contigo que pueda ayudarnos a identificar quién eres. Algo de que tú... Ya... Sobre todo de que tú ya estás, este... En... En edad. No solamente eso. Pero tú no tienes documentos indicando de que tú... Se te ha dado permiso para visitar este lugar en primer lugar. Francamente... No es un crimen que se ha tomado bastante a la ligera. ¿Sí, Gabito? ¡Ay, Gabito! ¿Ves? Eso te pasa por ser ilegal, maldita sea. Tus ojos se abren y puedes sentir este... Tu corazón latiendo rápidamente mientras... Cada respiración que tomas... Mierda. Hm. Como sea. Le da tu situación especial. No podemos realmente culparte. ¿O sí? ¿El jefe estuvo de acuerdo conmigo? Averiguaremos qué podemos hacer contigo y... Encontraremos una manera, como sea. Tu... Clamación no es exactamente... Eh... No está exactamente con una evidencia concreta, ¿correcto? No estoy diciendo de que tú lo estés en efecto manipulando la verdad, Gabito. Porque no me siento... No lo siento a esa manera de ti. Con eso dicho, no sé... No es exactamente justo que simplemente te creamos basado en tu palabra solamente. Eso podría ser un mal ejemplo de movernos en adelante. Eso es justo, sí. No pueden confiar solamente en Gabito diciendo... Hey, soy de otro mundo y ya está. Tiene que haber pruebas, pero Gabito no tiene pruebas, así que es difícil confiar. Hm. No te preocupes. Este asunto es confidencial. Solo en caso de que las palabras, este... Terminen yendo de alguna manera más adelante, podemos, este... Venir con un compromiso. Tú serás, este... Sujeto para... Un mes de servicios de comunidad. ¿Verdad? Y por eso, quiero decir en horas. Así que tú estarás haciendo setecientas treinta horas y... Y media de servicios de comunidad en total. ¿Setecientas treinta horas? Hm. Durante ese periodo de tiempo. Tú estarás, eh... Exceptuando... Tú estarás expectando permanecer en... En el pueblo de Iron Heaven. Fallarás hacia eso y tú estarás, este... Cargado con... Un castigo severo. Nada malo, ¿verdad? Considerando las otras opciones, este... Que impresionan por un buen número de años. O quizás incluso deportación. Relativo a eso, esto es la mejor opción. Al menos tú eres libre de rondar alrededor del lugar. Vale. Pobre Gavito. Ya lo están... Ya lo están... Ya lo están casi metiendo a la cárcel. Como a todos los otros. Solamente porque... Porque lo... Porque fue jalado este mundo. Y no tiene papeles. Y no tiene nada. Pobre Gavitus. Creo que merezco esto. No puedo evitarlo, pero sentir como que esta... Que esta aprobación... Es bastante diferente de... De cómo me llevaban... Cómo lo llevaban en mi pueblo. Tú das una... Ligera... Risa nerviosa. Supongo que lo es. No sé sobre ello aún así. Pero mantén en mente de que hay algunos aquí... Que pueden pasar su vida entera viviendo en el mismo pueblo. Con el solamente... ¿Tú reconoces el juicio... Sujeto a ti... Sigue siendo malo? Eh... Sería malo. Eh... Sí, eso es en lo correcto. Debería estar feliz, ¿no es así? Hablando de vivir aquí... Tu duplicación de documentos para la civiliz... Para hacer este... Para la... Ciudadanía. Debería estar ya en proceso. Debería estar terminado después de una semana o dos. Tú estarás recibiendo tu carta de identificación. Mientras tanto, aquí. Mantén esto contigo. ¿Ah? La coma... La nutria te da un pequeño trozo de papel. Tú has obtenido un ID temporal. ¡Yay! ¿Esta es tu ID temporal? Asegúrate de mantenerlo contigo todo el tiempo mientras tanto. Toma una mirada más de cerca al papel ahora en tu mano. Te hace cuenta de que tiene información básica. Como sería una carta de identificación. Menos una imagen de tu rostro. ¿La nutria parece tomar nota de tu realización repentina? ¿Cómo puedes ver? No tenemos una imagen de ti todavía. Así que estaremos necesitando que tú tomes una tan pronto como sea posible. ¿Dónde seré capaz de tomar una? Puedes tomar una aquí. Simplemente pedirle al escritorio frontal en... Para tener una reunión. ¿Estás seguro de que ellos pueden arreglar algo para ti? Oh, genial. Gracias. ¿Le importa si hago una pregunta? Adelante. ¿Qué califica como servicio de comunidad exactamente? Necesito recoger algo como latas en el parque o puede haber otra manera. Buena pregunta. ¿Es agradecido de que estás tomando esto bastante en serio? Bueno, como permanece, servicio de comunidad se refiere a... Hacer este... Un trabajo no pagado por... Por la comunidad. Así que básicamente trabajaré gratis. Eso sería correcto. Venga, Gavito. ¿Sola trabajar de mesero gratis? Let's go. Ok, no. ¿Te delijo como es que estés trabajando sin tener ninguna recompensa financiera? ¿Eso sería clasificado como servicio de comunidad? Ir de gratis o trabajar por ti mismo no cuenta. Y esto no es un trabajo desde que tú requieres tener firmas de aquel con el que estés trabajando para... Para ello. Ah. Así que... Se me expecta que haga constante esto constantemente hasta que mis horas estén servidas. ¿Por cuánto seré capaz de... ¿Por cuánto seré capaz de vivir o algo así? Hmm. ¿Eso es posible para ti seguir teniendo trabajo, Gavito? Solamente no será contado hacia aquellas horas. Tú también, este... No estás excepto de finalizarlo hasta... Aparte no te preocupes, puedes terminarlo hasta el final del año. Como sea, la línea final es el último día de febrero del próximo año. Oh, vale. Eso tiene sentido. Así que tengo alrededor de cuatro meses, ¿eh? Eso debería ser más que suficiente, ¿verdad? Para asegurarnos de que no estás este siendo un flojo, vamos a tener una... Un objetivo de cuota que necesitarás este... Rellenar al final de cada fin de... Después de cada semana. Tú podrías, teóricamente, hacer todas tus horas con el spam de un mes y un poco más, pero... No solamente sería... Poco realista. ¿Por qué tú básicamente estás diciendo que tú estás constantemente trabajando 24-7 sin necesidad de atender tus... Necesidades de supervivencia? Hmm. También se me ha dicho que tu probación debería terminar mañana. Así que tú serás libre de ir a donde sea que tú quieras. ¡Oh! Eso... ¡Eso es genial! Creo que eso es todo lo que tenía que decir. Bueno, Gavito, es hora de vivir en las calles. ¡Let's go! Creo que eso es todo lo que tengo que decir. Si tú tienes alguna otra pregunta, siéntete libre de preguntarme a mí o al jefe en sí mismo. Oh, y... Hay aquí una apertura para un interno si estás interesado. Y sí, los internos también cuentan como servicio de comunidad. Eso sí, eso atrapa tu atención. Simplemente pregunta en el escritorio frontal mañana. Sí seguro que serás capaz de ir con los siguientes pasos. Entiendo. Gracias, Doc. Tú le das una sonrisa. Hmm. Estoy feliz de ayudar. Eh... Podría darte el formulario mañana para la discusión previa que importa. Por ahora tú eres libre de irte. Con asentimiento, tú caminas hacia la puerta y sales de la enfermería. Vale. Interno, ¿eh? Preguntándose sobre lo que acabas de escuchar, tú permaneces ahí por un momento callado. Hmm. Me pregunto. Por las siguientes horas, tú pasas el tiempo sentado afuera, profundo tus pensamientos. Tanto como puedes hasta que tú estás listo para... de lo que tú puedes hacer. Ocasionalmente tú volverías hacia adentro para tener una pequeña charla con la comadreja. No mucho se ha dicho, al menos. Tú regresas a la enfermería para tratar de darte algo de sueño, de descanso. Una vez que entras, tú pasas al doctor poniendo listo para la hora para que termine su día. Él te da las buenas noches antes de ir por su propio camino. Te recuestas en una cama cerrando tus ojos por un momento mientras tomas la respiración profunda. Ah. Qué día, ¿eh? Un montón de cosas seguro pasaron hoy. Tú miras hacia el techo, suspirando, mientras tratas de recordar los eventos que pasaron hoy. Ser capaz de ir en moto de nuevo fue bastante divertido. Me pregunto si incluso tengo la oportunidad de aprender a conducir una por mí misma en estos días. Quizás Graham no le molestaría enseñarme una lección o dos. Creo que podría ser divertido. Él está viniendo a trabajar mañana, ¿no es así? Me pregunto cómo él... cómo él se verá con un uniforme. Hmm. ¿Y los servicios de comunidad? ¿Los servicios de comunidad? ¿Qué voy a hacer? Y... ¿Dónde debería de ir? Ya. Pobre Gabito se va a quedar sin hogar. De nuevo. Y en este mundo... No hay una María que le dé refugio. No. Cierra tus ojos. Haces la elección. ¿Quién debería de ser? ¿Quién debería ser el elegido? Hmm. Hmm. En efecto, señores. Por fin. Es hora de elegir al bueno de Gran. Ahí lo tenemos. ¿Has seleccionado a Gran? Y así... Gran. Hmm. Día 1. El comienzo... De todo. Lunes. 26 de octubre. Pero bueno, chicos. Hasta aquí dejaremos este capítulo... De... Limits. En la ruta de Gran. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Se despide aquí su querido compañero... Vergo. Yo los veré para el próximo... Capítulo. Que tengan bonito día. Y veremos qué le pasará a Gabito. Si se quedará... Ahí... En una parada de autobús. Entre cartones. Viviendo bajo un puente. Y lo descubriremos luego. Adiós, mi forro a forro. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!